Y yo soy peligrosa, mutate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la roza espina y venenosa. Y yo soy peligrosa, y te gusta como me muero. Y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así. Dangerous, yeah, I'm moving like this, so dangerous, yeah, I'm moving like this, so dangerous. Y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas. Tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gato, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like this.